¿Y si los viejos vaqueros del oeste cabalgasen directamente desde Vergara? Pues es muy posible, porque según cuenta una leyenda, el primer tejano pudo haber sido confeccionado en Vergara, antes de que Levis creara su primer jean, hace más de 140 años. Esta idea no es descabellada, y es que la fábrica textil Echaide y compañía, fue la primera en teñir con índigo sargas que después exportaba a Estados Unidos. En principio fueron prendas de faena, pero pronto se convirtieron en pantalones que marcaron para siempre la moda. En los años 70, los jóvenes pregonaban su libertad y rebeldía. En los 80, ya eran un estilo de vida. Aunque esa producción made in Basque Country ya no existe, y el sector textil está deslocalizado, sobre todo en países asiáticos, nuevas formas de producir se abren paso al futuro. En una era en la que el plástico se ha convertido en un problema mundial, el reciclado es, y debe ser, una solución a la contaminación. La moda y la tecnología 3D pueden aportar su granito de arena. Nos hemos acercado a AEG, la Escuela Superior de Diseño y Moda de Donostia. Han conseguido imprimir prendas a tamaño natural, utilizando filamentos hechos con botellas de plástico recicladas. La idea es intentar ayudar a que sea un gasto mínimo de tejido y que haya una gran variación de diseños. Es decir, lo que se intenta es realizar un prototipado rápido para las empresas y, quién sabe, el día de mañana que en casa te puedas hacer tu propia prenda y ponértela y salir a la calle. No iríamos con lo que las grandes marcas, entre comillas, nos quieren dirigir. Por ahora han conseguido realizar prendas de tamaño natural y ahora están embarcados en la búsqueda de nuevos materiales con nanotecnología y diferentes aditivos que aporten valor añadido. Ventajas muchas, en el sentido de que las empresas de alrededor, en vez de tener que irse a lo que es Asia o África, podían desarrollar lo que es el producto aquí, es decir, kilómetro cero. Han venido marcas muy importantes de lo que es el textil, al igual que de complementos y accesorios. Les ha gustado y estamos en negociaciones o en tratos con ellos. Esta empresa de Irún colabora estrechamente con AEG y Castechea. Producen los filamentos que después utilizan en la impresión textil. Bajo el lema reduce, reutiliza y recicla, producen la materia prima para la impresión ecológica. En este caso son botellas recicladas, que las recibimos en forma de escama. Es 100% reciclado de botellas de agua. En este caso estamos produciendo filamento de impresión 3D que dosificamos por la tolva, se plastifica en la extrusora, se enfría, en este caso, mediante agua, en estas bañeras. Llegamos al medidor de filamento de la medida en continuo. Tiene que ser lo más redondo posible y mantener ciertas tolerancias. Aquí se arrastra, al final se trata de buscar el equilibrio entre la velocidad de arrastre y la velocidad de salida del caudal hasta llegar a bobinar en diferentes tamaños de bobina. Luego quedaría la fase del empaquetado. Filamento, como habéis visto, tenemos rígido totalmente o flexible. Existen diferentes calidades. Nosotros nos hemos tirado más a la producción flexible. Todo ello, ¿qué nos dio origen? A crear patrones. Es decir, teníamos que hacer ahora mismo una prenda. Para ello empezamos a hacer cositas muy light, que son cuerpitos muy pequeños. Entonces se hizo con una textura. Vemos, o lisos totalmente, como puede ser. Después ya nos fuimos a hacer más adulto, vamos a decir, y se consiguieron tejidos tipo seda. ¡Gracias! 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 El primer paso de este proceso es el diseño. Normalmente hacemos los bocetos a mano. Es importante cuidar el dibujo, se tiene que entender qué prenda es y qué características tiene. Es verdad que también tenemos que tener en cuenta los materiales con los que vamos a trabajar. En este caso son materiales reciclados, de 3D. Entonces, pues bueno, tenemos que cuidar un poco qué formas se pueden conseguir, cuáles no. Y bueno, pues gracias a la investigación irá avanzando y ya podremos dejar volar a nuestra creatividad, pero de momento es algo que tenemos que cuidar. Pues una vez que tenemos los diseños cerrados, pasaríamos a hacer el patronaje a mano. Una vez que tenemos asegurado que ese patrón sienta bien a la persona, pasaríamos a digitalizar ese patrón. Marcaríamos ciertos puntos, que son los puntos de referencia para que se registren en el ordenador y una vez que hacemos eso, pues ya podríamos pasarlo a la impresora 3D. Siempre digo, no escoger, poner la impresora, le das al botón y ya está. Existe un diseño, existe una impresora y existe un material. Con los tres juegas y haces lo que quieres. En el momento que es uno de los tres falle. Adiós.